Pero si hemos escuchado hablar de fantasmas y hemos escuchado hablar de espíritus, de muertos y cuántos de nosotros nos contaban historias Oye, en esa casa penan, oye, en esa casa se aparece una vieja Hay una vieja que sale por la ventana y después desaparece Ah no, sí, ahí se murió un señor y se aparece en la noche ¿Y cuántos de ustedes saben? Muy bien Porque ustedes han tenido experiencias con esos espíritus Cuando han estado durmiendo, han sentido la presencia de alguien en el cuarto No lo ves, pero sientes algo raro, te da como un miedo Se te paran hasta los pelos de la cabeza ¿Qué es esto? Los cabellos se te paran, estás asustado No, no, pero sientes a alguien ahí Te estremece tu cuerpo Es carne, pero es espíritu Y también percibe las cosas espirituales Yo recuerdo que mi mamá cuando yo era un niño Mi mamá contaba Mi mamá decía, cuando yo era soltera, decía mi mamá Allá en la casa Donde vivíamos, un pasadizo largo Al fondo estaba el baño Y todas, como eran puras mujeres Ellas tenían que caminar hasta el baño Y antes de llegar al baño Se aparecía Un viejo, un personaje Dice que todos Todas mis tías Miraban a ese viejo Que se aparecía con una camiseta larga Con un short largo Y que arrastraba un pie Y lo miraba Y se metía entre la pared Y entonces nadie quiere ir al baño Ya está el viejo Acompáñame, acompáñame Vámonos al baño Ay, qué miedo Qué miedo Hermano, yo Yo siempre veía cosas A mí se me apareció un viejo un día Y Era un viejo, hermano Yo le he visto Con un palo en la mano Con un sombrero marrón Y ese viejo se ha dado cuenta Que yo lo he visto Porque estábamos durmiendo todos Porque había habido una fiesta En la casa de mi mamá Una fiesta, una borrachera Había habido por el cumpleaños De mi hermana Y entonces habían puesto Las camas todos ahí Y yo me estaba Estaba durmiendo ahí Con una sábana Que se veía la luz prendida Y lo veo el viejo Parado en medio de todos Yo lo miré Y yo me asusté Pasaba la saliva Y este viejo me ha mirado Y se ha acercado Y ha agarrado la La frazada La cobija Y él comenzaba a levantar Y yo Y cerré los ojos Y cuando cierro los ojos Y los abro Ya no estaba Y yo Se fue el viejo Y mi mamá estaba durmiendo Estaba en un colchón Acostado Y yo me tiraba En medio Yo era un niño No era viejo como ahorita Yo era un niño Me tiré de cabeza Me metí entre mi mamá Me metí entre mi mamá Y ahí Me quedé asustado Porque dije Se va a aparecer el viejo Y mi mamá me dice En la mañana ¿Qué haces durmiendo acá? Mi mamá Que se me apareció un viejo Que viejo Ni que viejo Tú has tenido pesadilla No mamá Sí has tenido pesadilla Y si fuera pesadilla ¿Por qué estoy en la cama? No mamá No, no, sí No, no, no Pesadilla 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 La pesadilla Yo creí que era pesadilla Eso fue En la mañana A las seis de la tarde Yo fui al baño Yo estaba normal No olvidé de todo Y abro la puerta del baño Me meto al baño Y prendo la Eran las cinco Para las seis de la tarde Se estaba oscureciendo Un poquito Estaba el baño Medio oscurito Medio Pero todavía se podía Y yo Voy a A mixionar Acá estaba la taza El toilet ¿No? Voy a mixionar Acá estaba la puerta Y como estaba Vendo la luz Y Puc Se quemó el foco Y Tic, 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 tic Y no prendió Dije No importa Voy a orinar Y en la hora que estoy haciendo Mi number one Siento una mano Pastor Pastor Mario Venga por acá El pastor Mario Es un genio Tú estás mixionando ahí Acá estaba la ducha Y yo siento Un escalofrío En mi cuerpo Y una mano así Que me agarra así 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 Y al agarrarme así Mejor tú eres el viejo ¿Qué te parece? Pásanos acá Yo soy el viejo Tú eres el viejo Entonces Yo estaba Y siento una mano Y yo siento la mano Y hago así Y lo veo al viejo Tú no eres viejo Lo veo al viejo Que se había aparecido En la madrugada Lo veo ahí Con el palo en la mano Con una voz Y yo Me privé Entonces cuando yo abro los ojos Estaba mi mamá Mis hermanos Que me estaban echando alcohol ¿Qué te pasó? El viejo El viejo Ese viejo Yo desapareció No que él No pero hay que llamar Al cura Hay que decir al cura Entonces fueron a buscar al cura Y el cura vino a echar agua bendita a la casa Ya para que se vaya Es que seguramente es un alma del purgatorio Que necesita que le hagan misa Vamos a echarle agua bendita Toda esa basura de cosas Nos enseñaron Y todas esas historias Las viví yo Las vivió mi familia Nos contaban cosas Nos contaban acá Nos contaban allá Y entonces pensábamos que eran espíritus de muerto Pero no eran espíritus de muerto Que son demonios Y esos demonios Son mentirosos Hacen creer a la gente Que son los espíritus de los muertos Cuando una persona se muere Se va para el cielo Si es cristiano Fiel Y si se muere Siendo infiel O pecador Borracho Adúltero Fornicario Mentiroso Estafador Homosexual Lesbiana Tramposo Ratero Lo que sea Si se muere así Se va para el infierno Y el que llega al infierno No sale Y el que llega al cielo Tampoco sale Pastor Entonces ¿Quiénes son los que se aparecen? Demonios Pastor Pero Pero Allá En México Se apareció la Virgen María No es la Virgen María No si la Virgen de Guadalupe No es la Virgen de Guadalupe Aunque se molesten Los mexicanos Tienen que saber Que es una mentira De Satanás Nunca La Virgen María Ha salido del cielo Porque está establecido Que nadie puede salir Del cielo No sale nadie Ni San Pedro Ni San Pablo Ni María Ninguno Ninguno De los que murieron La Biblia dice Que uno no le puede pedir Nada a los muertos Porque si usted Le pide algo A los muertos Le está pidiendo A los demonios Por eso La idolatría Y todo lo que hay Con la idolatría Y con todas Esas creencias Va de la mano Con el pecado El que celebra Fiesta a la Virgen Termina en borrachera Y el que está en la fiesta Bailando Le está mirando La pierna A la cuñada Le está mirando La pierna A la vecina Le está mirando Cómo se la lleva Y cómo hacemos Para bailar Se meten al baño Se comienzan a coquear La chica se sube La minifalda En la fiesta Para bailar O sea Y comienzan a bailar El reggaetón Música asquerosa Música repugnante Y esa música Y todo lo que pasa Es porque Satanás Se está metiendo Demonios Metiendo demonios En la vida De la gente Y entonces La gente Sufre Música 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 Música